Ecos Robleros Desde hace 27 años, el Teatro de los Robles abrió sus puertas para el entretenimiento de la comunidad y sobre todo para la formación de nuevas generaciones en las artes escénicas. Este recinto abrió sus puertas el 19 de junio de 1995. Fue una iniciativa del gobernador, profesor Morel Rodríguez Ávila. E inicialmente se le conocía como la Casa de los Robles y funcionaba como la sede del Teatro Nacional Juvenil Núcleo Nueva Esparta, según nos cuenta su director, el profesor José Rafael Salas Verde. Luego, en el año 2002, pasó a llamarse Teatro de los Robles. Juana Martínez, vecina de la comunidad, relata que la sede donde funciona el teatro anteriormente era una escuela, donde también se realizaban los retiros espirituales en la parroquia. De acuerdo con el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano del año 2004, la sede del Teatro es una estructura que fue construida con antiguas técnicas a base de tierra. Y en el año 2007, esta sede vivió un proceso de ampliación y remodelación por parte de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, también por iniciativa del gobernador, profesor Morel Rodríguez Ávila. Fue en esa oportunidad que vio la luz, la que pasaría a ser luego la sala principal del Teatro de los Robles, con un escenario de primera y una capacidad para 60 personas aproximadamente. Lamentablemente, desde hace algunos años, el Teatro de los Robles vive su propia tragedia y se ha convertido en víctima del abandono y la delincuencia. Y en esa sala, donde anteriormente se escuchaban los aplausos del público, hoy solo resuena el aleteo de los murciélagos. Y solamente protagonizan la soledad, la oscuridad, el silencio y la humedad. Los ladrones aprovecharon el tiempo de pandemia para llevarse los aires, el sistema de cableado, el sistema de sonido. Y la naturaleza hizo de las suyas, dañando el escenario, el alfombrado, las butacas, impidiendo de esa manera que la sala principal pueda utilizarse para lo que debe utilizarse. Sin embargo, este teatro resiste y se alza firme, fuerte y alto como un roble. La producción y la formación teatral no se han detenido y se han aprovechado los demás espacios de la sede para entretener y para formar a la comunidad. Por mencionarles un ejemplo, el pasado 25 de marzo se estrenó la obra Mujeres Trágicas, protagonizada por el elenco femenino del Teatro de los Robles y dirigida por el maestro José Salas. Además, desde enero de este año, la actriz Claret Mendoza recibe semana a semana a un grupo de niños para formarlos en el hermoso arte de la actuación. Y allí está el Teatro de los Robles, funcionando a pesar de las adversidades. Por eso yo los invito a ustedes a que lo visiten, lo conozcan y disfruten de lo que allí se hace que es muy valioso. Así es el teatro, así es los Robles. Los acompaño en Manuel Jiménez y los espero en una próxima entrega de Ecos Robleros.